En este mes de octubre, un mes de concientización y prevención del cáncer, quiero hablarles del cáncer bucal. Puede aparecer de manera muy sutil, como lesiones blanquecinas, congizas o ulceradas que no desaparecen después de dos semanas. Pese a que podemos encontrarlo en cualquier parte de nuestra cavidad oral, comúnmente se observa en piso de boca, en laterales de lengua y en datos. En Estudio Dental Center estamos capacitadas para detectar este tipo de lesiones y establecer el importante tratamiento. Le invitamos a que me deseen.